Bienvenidos una semana más al Corner de la Liga. Hoy veremos el Team of the Week con unos más que interesantes, Damián Suárez y Ansu Fati, y estaremos con Borja Iglesias, un auténtico crack que se ha vuelto a pasar por el Corner de la Liga en esta nueva temporada. Soy Espursito y esto es el Corner de la Liga. Empezamos. Y empezamos el Team of the Week hablando de Ansu Fati, el jovencísimo jugador del FC Barcelona, que metió un gol importantísimo frente al Valencia para empezar la remontada del club azulgrana. Un ítem interesantísimo al que además, si le aplicamos un estilo de química como cazador, se nos queda con ritmo prácticamente al máximo, con un tiro muy alto, y al que además la química no le va a suponer un problema. Jugadores como De Jong, que se está utilizando muchísimo, o Memphis Depay, que hace poco sacó un ítem de Team of the Week, le pueden acompañar en prácticamente cualquier plantilla. Y seguimos con Damián Suárez, el lateral del Getafe, que merecía sí o sí estar en este Team of the Week. Además, lo hace con una subida muy grande, llegando a ese 84 de media, y con una subida de sus estadísticas sin duda sustancial. Además, aplicándole un estilo de química como Sombra, para tenerlo ahí en el lateral derecho, subiremos un poquito más el ritmo y un poquito más la defensa. Y tenemos, sobre todo, a un jugador que le va a dar esa química perfecta, como es Valverde. Además, lo podemos combinar con cualquier jugador de la Liga Santander. Y ahora sí, como ya os habíamos avisado, vamos con Borja Iglesias, que ha venido aquí, como siempre, a Bar Show. ¡Vamos con él! Pues ya tenemos aquí al primer invitado de la nueva temporada del córner de la Liga. Borja Iglesias, muchísimas gracias por estar por aquí. Hoy, además, contento, me imagino. Sí, sí. Muchas gracias a vosotros. Para mí, un placer, ya lo sabéis. La verdad que sí, contento, porque disfrutamos de una buena victoria. Y con gol tuyo. Eso siempre está bien, también. La verdad que bien, contento, porque salí un ratito y tuve la oportunidad de hacer el gol y disfrutar de esos tres puntitos. Sabemos que eres fifero, que juegas y tal. ¿Cómo se te está dando este FIFA 22? Bueno, me gustaría que se me diese mejor. Pero la verdad que me gusta. Y nos está dando mucho juego dentro del equipo. Tenemos una play montada en la ciudad deportiva para jugar de vez en cuando. Y en los viajes nos la llevamos y hay bastantes piques. Este año está guay porque hay mucho implicado. ¿Quién encabeza este año la lista del top players del Betis? Como siempre, Aitor. Aitor no, no se le baja de ahí, ¿no? No, es difícil, tío. Y mira que los primeros días estaba ahí un poco perdido, yo creo, con el juego. Pero, nada, en cuanto ha jugado unos cuantos partidos, imposible. Y tú este año, si lo juegas, digamos, ¿cuál es tu objetivo de victoria? Ya sabes que este año son 20 partidos. ¿Con cuántos dirías, vale, yo con esto? No sé, porque yo con el anterior formato, lo mejor que hice fueron 17 victorias, creo. Y es que tenía un equipazo. Pero este año no lo sé, la verdad. La verdad que nunca me agobio con eso. Yo juego para pasármelo bien, cuando me ganan, pues… Con tranquilidad, ¿no? Y si ganas, ganas. Claro, lo voy a hacer. Sí, habitualmente contra los que juego son mejores. Es la actitud, es la actitud. ¿Y organizáis de vez en cuando algún torneillo? ¿Son más partidos distendidos, digamos, para relajarse y tal? Bueno, solemos jugar partidos sueltos, pero sí que últimamente estamos jugando mucho por parejas. Estamos jugando… Bueno, yo he jugado bastante con canales de pareja contra Juan Mía Aitor y cuando Canales ha estado lesionado, hemos jugado Héctor Bellerín y yo contra ellos dos también. Y la verdad que ahí tenemos más que hacer por parejas. Te vimos el año pasado hacer, de hecho, alguna celebración del FIFA en la vida real al meter goles. Si no me equivoco, fueron el maniquí, ¿no? Hice esa, que fue ahí una mezcla entre la del Zoom y Giro esa y el maniquí. Y que, bueno, quedó graciosa. Y hablando también un poquito de esta celebración, hubo alguien que te dijo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? No, bueno, a ver, por Twitter luego se hizo hasta un meme, o sea, ya era de locos, había de mil cosas. Es verdad, hay un gif, es un gif. Hay un montón de gifs, hay un montón de cosas y amigos míos hicieron los stickers estos y cada vez que meto goles lo mandan al grupo de mis amigos. Bueno, está guay, la verdad. Algún día pondré alguna captura o algo de ese momento. Pero me acuerdo que el día anterior se lo dije a Hitor y tal y la estuvimos ahí como haciendo de vacil en el estadio entrenando un poco para probarla y para tener un poco controlado dónde estaban las cámaras de la celebración. Lo estudiaste, lo estudiaste, ¿no? Un poco, porque si no me iba a girar y no sabía dónde tenía que mirar. Es que si no queda muy raro, ¿eh? Que es lo que es eso, ¿eh? La verdad que quedó bastante guay. Yo es la que tengo puesta pre-tornada. Yo también. Además, sé que da rabia porque cuando... Da rabia, da rabia. Sí, da rabia porque el que mete el gol suelta una ligera sonrisita al final, ¿sabes? Sí, sí, cuando te mira, cuando te mira, ¿a que sí? Sí, sí, sí. ¿Cuál dirías que es la que más rabia te da? Hombre, la que te mandaba a callar, esa me ponía malo. No, 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 esa no. No, de hecho, ya no está. Ya no está. ¿Sabes a mí una que me da mucha rabia, tío? La de... La que me pidan perdón, te lo prometo. Me da rabia y sé que la gente a veces lo hace en plan, en el buen sentido, porque te han metido un gol así un poco... Con más suerte. Claro. Y te piden perdón, pero pienso yo... ¡Qué asco! ¡Qué rabia! Da mucha rabia, tío. ¿Tienes pensado este año hacer alguna celebración del FIFA o qué? Bueno, podemos acordarlo aquí, la verdad. Estaría guay, sí. Yo creo que estaría guay. No quiero ni proponerlo tú. Quiero que tú me digas, esta es mi favorita y esta este año la tengo que hacer sí o sí. A ver, a mí la que más me gusta de siempre es la que se tiran así de lado y tal. Lo que pasa que... Es rara, es rara. Es rara, ¿no? Y tú eres muy grande, tú eres muy grande y... A ver si se me va a salir el hombro al tirarme, ¿sabes? Yo qué sé, cualquier cosa. Pero no sé, luego hay otra que me mola mucho que es la que se tiran así deslizándose y se quedan apoyados así de lado, ¿sabes? Ah, sí, sí, sí. Esa me mola, esa que algún día entrenando la he hecho también. Vale, yo dicho esto, solo quiero, si en algún momento de algún partido de esta temporada metes un gol y te decides por hacer una celebración del FIFA, me gustaría que en algún momento sencillamente hicieras unas gafas como las que llevamos tú y yo hoy para saber que esta celebración te acuerdas un poquito de la grabación del córner de la liga. Tengo que decirte que tengo una prometida para el próximo. Entonces, como si es dentro de... No, no, no. Como si es dentro de... 25. Yo confío en que metas 25. Yo me comprometo a que el próximo no, porque lo tengo prometido, pero el siguiente... Pero le voy a dar una vuelta a ver cuál me gusta, que hay muchas. Vale, vale, vale. Y la acabaré con unas gafitas y tal para certificar. Borja, pues muchas gracias por haber estado por aquí. Espero que metas muchísimos goles y que hagas muchas celebraciones del FIFA y nos veremos muy pronto. Cuídate mucho y muchas gracias. Un placer, como siempre. Bueno, un auténtico crack, Borja Iglesias, ya le conocéis, ha estado por aquí en otros programas y en este, obviamente, no podía defraudar. Seguro que se vuelve a pasar. Importante, antes de despedirnos, deciros que ya están siendo ahora los drafts de I La Liga, esos torneos abiertos a todo el mundo en los que podéis participar para llegar a competir en la élite del FIFA 22 con jugadores como Nid, Chousita, los mejores jugadores de España. Así que ya sabéis, apuntaros porque el próximo draft es el 25, así que os dejaremos un link en la descripción para que vosotros también podáis participar. Y ahora sí, me despido, no sin antes recordaros que os podéis hacer esta camiseta en Ultimate y en esta colaboración de Ibai con EA Sports contra la toxicidad dentro de los videojuegos. Soy Spursito y esto ha sido el córner de la Liga. Nos vemos el jueves que viene. Chao, chicos. Chau.